En el marco del Día Internacional del Niño, sin lugar a dudas estaremos viendo un sinnúmero de acciones que pueden ir desde otorgarles un regalo hasta hacer algunos festejos, pero desde nuestra responsabilidad consideramos que el mejor regalo que le podemos dar a las niñas, niños y adolescentes es el que podamos impulsar un marco jurídico que les permita garantizarles los derechos a las niñas, niños y adolescentes. En el estado de Jalisco existen alrededor de 2.567.884, que representan el 34.9% de quienes tienen menos de 18 años, que también en Jalisco las cosas para las niñas, niños y adolescentes no están de la mejor.